¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Megan y en el video de hoy les voy a enseñar estos aretitos que tengo puestos que están súper súper lindos y sobre todo súper fáciles. Así que, ¡vamos a comenzar! Voy a comenzar diciéndole los materiales y voy a estar usando fieltro, tijeras, hilo para hacer las borlas, strass, pegamento, aguja e hilo, unas gemas de plástico, las bases de aretes, perlas y muranos. Obviamente, si tú no tienes estos materiales, te las puedes ingeniar y puedes usar lo que tú quieras. Voy a comenzar usando la gema más grande y la voy a pegar en el fieltro. Voy a usar este pegamento, pero tú no necesitas usar este, puedes usar tris o silicona. Luego voy a agarrar el strass y con el mismo pegamento lo voy a pegar alrededor de la gema. Y luego, con estas tijeritas que no me acuerdo cómo se llaman, lo voy a cortar. Cortar el strass es súper fácil, así que no van a tener ningún problema. Vamos a esperar que esto seque muy bien para luego poder bordar. Cuando esto ya haya secado, vamos a comenzar bordando las perlas y yo estoy usando este hilo nylon que no se los mostré al principio porque me olvidé de ponerlo. Lo voy a poner en la aguja y voy a ir comenzando a bordar las perlas, pero solo vamos a ir bordando la mitad. Y lo que voy a hacer es meter la aguja por debajo, voy a meter tres perlitas y luego voy a clavar la aguja. Pero para poder reforzarlo, lo vamos a volver a meter entre las tres y así vamos a hacer este paso. Cuando hayamos salido de la última perlita, vamos a volver a poner tres perlas más y vamos a hacer el mismo procedimiento asegurando todas las perlas. En total usé nueve perlas y luego las aseguré del mismo modo pasándolos una y otra vez. Más o menos los hice unas tres veces. Ahora debajo de las perlas vamos a poner el murano y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, así que no se los voy a explicar, solo lo van a ver. Así va a quedar cuando los muranos ya estén cocidos. Ahora vamos a agarrar la gema más chiquita y vamos a agarrar más muranos y voy a poner la gema chiquita arriba de la gema grande y voy a poner unos muranos más o menos para calcular dónde tengo que pegar esta gemita más chica. Obviamente son gemas de plástico, no sé cómo se dicen en verdad, no me acuerdo, creo que se dicen así. Así que sí, vamos a agarrar la gema de plástico, la chiquita y la vamos a poner encima para luego poder bordarle los muranos alrededor. Vamos a esperar a que termine de secar para luego poder bordarlo. Una vez ya haya secado vamos a agarrar los muranos y con la misma técnica que usamos bordando las perlas y los muranos en la parte de abajo, vamos a bordarlos esta vez pero alrededor de esta gema. ¡Suscríbete al canal! Cuando hayamos terminado de bordar todo voy a agarrar estas tijeritas chiquitas y lo voy a cortar con mucho cuidado que no corte el hilo en la parte de atrás por todo alrededor. Ahora con este hilo que lo compré en Gamarra se llama hilo para bordar pero es un hilo como brillosito. Voy a hacer como unos tipos de borlas, voy a voltear el arete y los voy a pegar en la parte de atrás. Cuando haya terminado de pegar todo vamos a agarrar la base del arete y lo vamos a poner en la parte de arriba pegándolo con el mismo pegamento que ya había usado. Luego de que esto haya secado un poco voy a agarrar el pegamento y voy a poner más pegamento en toda la parte de la base. Y ahora con otro pedazo de fieltro con la ayuda de una aguja para que al ponerlo en la base se me haga más fácil. Le voy a hacer como un hueco y voy a ponerlo encima. Una vez que hayamos pegado todo vamos a esperar que esto esté bien seco para luego agarrar la tijerita y cortarlo por todo alrededor. Ahora solo nos queda recortar los flecos para que los dos estén lo más iguales posible y listo. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden de darle like, de suscribirse y dejarme en los comentarios si les gusta este tipo de videos. Eso es todo y nos vemos la próxima semana. Chau. 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 Chau.